Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo sábado. El video de hoy va a ser esta mitad, lo que no se debería de hacer, y esta otra mitad, lo que sí se debería hacer, en el caso en general del maquillaje. He visto cosas que vos decís, muy bien no quedan. Y se nota que estás usando maquillaje. Yo soy partidaria de maquillaje más natural, de que no se note que realmente estás usando maquillaje. Y notar ciertas cosas, como que vos no te sabes aplicar maquillaje. Igualmente, si a vos te gusta cómo se ve, seguí haciéndolo. El maquillaje en sí no tiene reglas, pero hay veces que queda mejor que otras. Además, voy a agregar otras cosas más que me parecen importantes a la hora de previo maquillaje, durante maquillaje, etc. Entonces, como dije, esta parte, que es mi mejor parte de la cara, voy a hacer lo que no se debería, los no, y esta parte, los sí. Entonces, lo primero que voy a hacer es, algo que sí deberían de hacer, yo no lo voy a hacer, porque obviamente hay gente que no lo hace, es limpiar, o sea, cuando uno se levanta, de dormir, por lo general, o se maquilla para un evento, o para salir, debería de limpiarse el rostro. Yo en este momento estoy utilizando, como verán, ya utilicé bastante, un agua micelar de L'Oreal, como para sacar la grasitud del rostro. Voy a pausar un segundo, ustedes van a ver enseguida cómo me aplicó otro paso importante de este lado, porque por general no se hace, es un humectante. Esto es opcional, no es obligatorio, tanto el humectante como una prebase. Yo prebase, por ejemplo, no tengo, pero para mí sí es importante, porque ayuda en sí, una buena humectación en la piel, ayuda a que no prolifere mucho mi grasitud, aunque crean que es lo contrario. Igualmente, el humectante que voy a utilizar es este, que es el que uso más que nada cuando me saco el maquillaje. Porque el maquillaje, lo que va a hacer durante todo el día es, como tapar poros, secar un poco la piel, dependiendo qué tipo de base use. Entonces, en sí me voy a aplicar fuera de cámara, y empezamos con la base. Bueno, me puse, total, es algo que tengo humectante, no sé si se nota alguna diferencia, pero tengo el humectante. Lo que voy a aplicar, del no, es una base que es más oscura que mi piel, y la voy a aplicar con mis manos, y de la siguiente manera. Déjenme ponerme la base, esta es un poquito oscura, no tengo en sí bases más oscuras, pero se oxida un toque, así que va a venir bien, porque se va a notar cuando se empiece a oxidar. Acuérdense que no limpie esta parte de la cara, es más, queda un poco de... Ustedes no van a ver nada, pero está un poquito sucio el algodón, de hecho. Pero bueno. A ver, ahí, ahí, ahí vengo. Voy a ponerlo con mis dedos. Es más, voy a poner mucho, sí, mucho, pero lo voy a llevar hasta acá. Obviamente trato de hacer la línea, ¿no? Como verán, yo tengo rosácea, y esta base, primero que no es el subtono de mi piel, es un subtono amarillento, segundo, que es un poco más oscura que mi piel, porque lo que yo trato de hacer es que coincida con mi cuello, o con mi... pecho. Tengo un poco más. No está mal aplicarse la base con las manos, pero muchos se aplican la base de maquillaje como si fuera una crema. Entonces, hay partes donde no queda... completamente cubierto, o queda mucho en un lugar, y no está bien esparcido, pero he notado gente que se pone el maquillaje hasta acá, y a mí la verdad que es como diciendo media pila. De este lado van a ver la base de mi tono de piel. Es medio fantasma al principio porque yo soy muy blanca, pero como tengo rosácea, mi piel se ve mucho más rojiza, y un poquito más oscura gracias a ese enrojecimiento, de lo que realmente es. Entonces lo que hago es ponerlo a tono cuello. Y voy a mostrarles, por más que no sea esa que es realmente mi tono, si hay alguna base que no es el tono de ustedes, les voy a dar el consejo cuando me ponga la base de este lado. Bueno, de este lado voy a aplicar mi base. Como verán, con un poquito trato de esparcirlo por todos lados, y trato de llegar a lo que es la oreja. No sé si pueden ver. Yo cuando miro para allá no tengo forma de ver si estoy en ángulo o no. Y después, bajo hasta el cuello. Igual como esta base es mi color de piel, mucho no necesito. Como verán, son dos tonos totalmente distintos. Y acá se nota mi raíz, la raíz de mi cuero cabello es blanca. No sé si se nota acá de este lado. Entonces lo que va a lograr es que justamente se fusione con lo que es el tono de mi piel. Como verán, tengo ojeras. Bastante ojeras. Y además tengo una decoloración por la tiroides. Así que, simpático. yo trato de que sea lo más natural posible. Se trata de poner poco y esparcirlo bien. Como verán, si han visto mis videos, trato de llegar a lo que es la oreja. Esta base un poco se oxida durante el día, pero no es la gran cosa. Voy a poner también un poquito lo que es el ojo. Ahora voy a hacer un zoom para que vean la diferencia entre las dos bases. Acuérdense que me voy a focalizar solamente lo que es el rostro. No voy a hacer labios, ojos. No voy a hacer eso. Si quieren ver los sí y los no, me avisan y puedo hacer otro video. Como tengo esto que me sale por estrés, voy a tratar de cubrirlo un poquito más, pero nada más. La esponja absorbe un poco el exceso, pero mientras más está humedad la esponja. Mientras más yo haga esto, lo que va a ser la base es tratar de absorber, la piel va a absorber un poco el maquillaje y le va a hacer como si fuera piel, como si fuera nuestra piel. Bueno, bien, lo que quiero decirles acerca del maquillaje, o sea, de la base, es elegir el tono correcto. En Argentina es casi imposible, pero de no tener el color correcto y sea un poco más oscuro, no se sobre pasen con el tono, sino háganlo más suave. Lo pueden mezclar con el humectante, pasarlo por toda la cara y con una esponja así tratar de emprolijarlo un poco. que va a hacer eso va a hacer que no sea tan notorio la diferencia de color y obviamente traerlo hasta donde el ángulo de luz cambia sentido. Cuando nosotros tenemos acá la luz rebota para otro lado y hace sombras, bueno, fíjense donde rebota la luz de ustedes y lo llevan hasta ese grado. A mí no me gusta cuando se ve un como un de la decoloración de acá a acá. Hay un par de youtubers que lo hacen pero es para mostrarles la diferencia de color y si se oxida porque están haciendo una reseña de esa base de maquillaje por lo general. Pero en sí se lo bajan hasta acá. Ahora lo que voy a pasar a hacer es poner polvo. Disculpen, el polvo todavía no. Primero es el corrector de ejeras y antes el corrector de ejeras le iba a hacer un zoom. Me acordé. Bueno, no se asusten pero como para que vean no me puse nada la diferencia y este lado que es más suave es como más no sé si como recién les mostré mis raíces son blancas la rosácea toda la cara como si tuviera puesto rubor me la explotaba un rubor en la cara siempre digo lo mismo lo más esto después comenten como creen ustedes pero eso es bueno, ahora sí el cubre el cubre cubre ojeras elegir un tono super claro hacer el famoso triángulo pero llevarlo bien hasta atrás de hecho este en sí mucho no lo puedo difumar porque se no se lo voy a hacer así nada más no difumarlo directamente que quede las marcas bien ahí y de este lado lamentablemente no tengo algo más claro es casi como el tono de mi piel ahora cubre las ojeras agarro la esponja y la esfumo si la base de maquillaje es lo suficientemente cubritiva es un paso que medito total si es como que me da me da cosa bueno creo que ahora sí polvo de este lado voy a poner un polvo que me ha pasado que he comprado uno traslúcido y en realidad era oscuro entre comillas si este en sí se ve como oscuro supuestamente es el library de al final se me cayó suerte que no se fue para otro otro lado pero se me partió todo el es el Maybelline poner 20 kilos de polvo lo que se hace mucho es hacer esto lo que estoy haciendo es mover la base de abajo a veces funciona a veces no proponerse 25 kilos en realidad este Maybelline es en ivory es es una base en polvo pero se ponen 25 kilos esto lo he visto hace años pasa el baño entras al baño están las chicas con la esponja maquillándose así poniéndose exagerado encima ya ese triángulo que hice ya desapareció prácticamente es más lo utilizo para ponerme sombras ese corrector porque cuando trato de difumarlo se pierde no me corrige nada de joyeras además es muy una consistencia cremosa pero rara no llega a ser aceitosa o acerosa pero es rara de este lado voy a hacer lo que hago siempre este al lado lo que voy a hacer es agarrar polvo volátil el tema de las ojeras agarro en la misma esponja que estoy usando agarro un poco de ese polvo y lo trato de hacer penetrar acá abajo para que abajo de las ojeras para que para que no se mueva y con una brocha hago este movimiento para no mover la base de abajo fijo si también puedo poner voy a utilizar ahora como para seguir otro polvo así lo que hago es hacer este movimiento para que no justamente levantar la base lo que hice fue agarrar un polvo compacto y fijar como verán la base es mi color de piel o sea acá queda se empezó a oxidar también además obviamente que la base esa de Maybelline compré justamente como polvo fijador y apenas apenas porque oscurecía todas mis bases pero bueno ahora es el tema de rubor y es el último que voy a hacer porque no tengo bronceador no tengo absolutamente nada del resto a lo sumo más adelante haré una parte 2 con la parte que me faltan así que voy a aplicar rubor y bueno ya se termina el video acuerden que este video es lo que yo vi y todavía no he visto gente con bronce como es en Estados Unidos lo que he visto es agarran la brocha que viene con el coso y hacen esto es un poco exagerado no porque me pasé se me cayó la tema del rubor un en realidad yo lo hice para arriba pero en realidad lo hacen para el costado para así viene la diferencia apenas ese mismo rubor sonreís no sé para arriba me tomo mi tiempo para esfumarlo esto esto lo vi alguien que estaba en el colectivo y una ex amiga mía lo hacía también así que el coso naranja así no te queda pero uno es la amiga y no no sabés si le puede caer mal o no y sabiendo que yo hago videos no veía ninguno ni tampoco estaba suscripta a mi canal cosa que me mandaba solicitó para las páginas que tenía ella yo me suscribía a su página en realidad jamás fue mi amiga pero bueno tampoco me iba a meter pero sí un coso así sin sin nada a lo sumo hacen esto y ahí queda no se queda más natural si ustedes hacen esto y les gusta como les queda sigan haciéndolo yo no soy nadie para para juzgarlo pero sepan que queda mejor esto así que esto así donde el tono de base de maquillaje acuérdense en argentina es difícil de conseguir el tono de uno tal vez tenga que mezclar o tal vez tenga que ir a MAC donde tiene todos los tonos tanto para subtonos fríos como subtonos cálidos siempre díganle al que los aconseja quiero mi cuello o que sea de tono de 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 mi pecho hay gente que tiene la cara más clara que el cuello y el pecho en mi caso más oscuro pero bueno este es el video que quería traerles hoy con los no y los sí en mi punto de vista bueno más adelante haré ojos que también he visto cosas que podrían mejorar y bueno el tema de los labios también y sobre todo en el mismo video estaría bueno porque hay ciertas cosas que si yo tengo algo demasiado elaborado en los ojos y tengo un color demasiado brillante en la boca y no coinciden o donde miro no te miro la boca te miro los ojos hay algo que como que está encima tengo esto entonces que te miro o te miro porque porque tienes algo raro en la cara y la idea es que el maquillaje sea un modo de sentirnos más lindas esto para mi es una máscara esto para mi es algo más natural esto yo lo aprobaría esto no bueno digan ustedes que otras cosas han visto bueno digamos yo muchas veces fue una cuestión de rapidez porque me quería sacar productos encima los ponía así nomás digo de repente digo bueno hagan de cuenta que está he fumado porque me acabo de dar cuenta que no he fumado esta parte hay veces que pasa cuando uno hace videos lo trata de hacer todo rápido pero en este quise hacerlo bien así que si les gusta suscríbanse comenten síganme en instagram en twitter y bueno os espero en el próximo sábado en el próximo sábado en mi próximo video chao chau chau